¡Ja ja! ¡Qué espectáculo tan divertido! ¡Es gaseoso! ¡Uy! ¡Se ha puesto muy caliente aquí! ¡Voy a derretirme! ¡Tengo que encender el aire acondicionado! ¡Oh sí! ¡Así está mejor! ¡Qué frío! ¡Oh! ¡El control remoto del aire acondicionado! ¡Dame eso! ¡Más calor! ¡Ahora estamos bien! ¡Nada de bien! ¡Dame el control remoto! ¡No! ¡No te lo llevarás! ¡Apaga el calor! ¡Quiero estar fresco! ¡Tú lo rompiste! ¡Vamos al desafío! ¡Ja ja ja! ¡Oye Tom! ¡Empiezo yo! ¡Genial! ¿Qué tenemos aquí? ¡Hurras! ¡Chocolate Hershey! ¡Es raro! ¡Ja! ¡Se derritió por el calor! Bueno, tengo una idea. Tomaré un recipiente con hielo y agua fría. Cortaré el borde del paquete. Simplemente verteré el chocolate líquido en el tazón. ¿Qué? ¡Seguro se congelará! ¡Mira qué lindo corazón! ¿Lo viste, Tom? ¡Guau! ¡Genial! ¡Sí! ¡Y es muy delicioso! ¡Mmm! ¿Qué esperas tú, Tom? ¡Ah, sí! ¡A mí me encanta el chocolate! ¡Genial! ¡Voy por ella! ¡Qué bien! ¡Ay! ¡No puedo morderla! ¡Se congeló demasiado! ¡Pero no me rendiré tan fácilmente! ¡Voy a comerla de todos modos! ¡Vamos, tonta barra de chocolate! ¡Ah! ¡No hay nada que pueda hacer! ¡Tendré que lamerla! ¡Está bien, Tom! ¡Yo me haré otro corazón de chocolate! ¡Mmm! ¡Qué lindo! ¡Y qué delicioso! ¡Mmm! ¡Awesome! ¡Oye, ¿puedo ser el primero? Ok. ¡Veamos qué tenemos por aquí! ¡Pizza! ¡Oh, sí! ¡Y está muy caliente! ¡Acaba de salir del horno! ¡Belísima! ¡Déjame probar! ¡Guau! ¡Qué delicia! ¡Mua! ¡Oye, Candy! ¡Deja de mirar! ¡Míralo tuyo! ¡Sí! ¡También veré! ¡Mmm! ¡También pizza! ¡Oh, come on! ¡Pero debe estar... ¡helada! ¿Y qué hacer? ¿Cómo puedo comerla? ¡Es muy difícil! ¡Auch! ¡No! ¡Ay! ¡Me rompí un diente! ¡Oh, no! Tom, no te rías de mí. Voy a poner mi diente en su lugar. ¡Qué hacer con esta pizza! ¡Toma! 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 ¡Ay, no! ¡Ni siquiera se arrugó! ¡No voy a comerla! Tom, tienes más pedazos. ¡Dame uno! ¡Ah, está bien! ¡Toma! ¿Qué? ¡Ja, ja, ja! ¡Lo creíste! ¡Cómete tu pizza! ¡Eres tan malvado! ¡Espero un minuto! ¡Yo tengo un martillo! ¡Ahora iré por mi pizza! ¡Genial! ¡Ahora sí! ¡Está dividida en muchos pedazos! ¡Podré comerla! ¡La pondré sobre un palito! ¡Y ahora es una paleta! ¡Sabe bien! ¡Y se puede comer! ¡Genial! ¿Quieres un bocado? ¡Está bien! ¿Y bien? ¡Piedra, papel o tijera! ¡Uno, dos, tres! ¡Ja! ¡Gané! ¡Así que soy la primera! ¿Qué es eso? ¡Vamos a probar! ¡Auch! ¡Me quemé el dedo! ¡Parece caramelo! ¿Y cómo puedo comerlo si está tan caliente? Ok. No sé qué hacer. Tom, mejor dime tú qué tienes. Ok. ¡Oh, una paleta! ¡Genial! ¡Vamos a probar! ¡Ay! Creo que se me ha pegado a la lengua. ¡Auch! ¡Ayuda! No puedo quitarla. Ya sé qué hacer. ¡Exactamente! ¡Agua caliente de la tetera! ¡Ten paciencia, Tom! ¡Pero me quemaste la lengua! ¡Mejor cómete tu caramelo! ¡Está bien, está bien! ¡Exactamente! ¡Sé qué necesito hacer! ¡Tengo una buena idea! Enrollaré el tubo con el caramelo. Y ahora soplaré burbujas de caramelo. ¡Genial! ¡Funciona! Se ven tan apetitosas. ¡Las probaré! ¡Qué delicioso! ¡Ajá! ¿Quieres probarlo, Tom? ¿Te duele la lengua? Lo que tú digas. Parece que ahora es mi turno de empezar. Vamos a ver. ¡Nuggets calientes! ¡Me encantan! ¡Qué deliciosos son! ¡Aquí viene! ¡Un avión volando! ¡Qué rico se ve! ¡Ahora comeré dos a la vez! ¡Oh, sí! ¡Súper delicioso! Voy a deshacerme de la caja. Pondré todo sobre la mesa. Muy bien. Y ahora los pondré como una serpiente. Uno tras otro. Muy bien. Y ahora activaré la cinta transportadora de comer nuggets. ¡Yo también quiero! ¿Y qué estás esperando? Abre el tuyo. ¿Qué? ¿Tengo nuggets congelados? Por supuesto que los probaré. Pero ni siquiera puedo morderlos. ¿Qué hacer? ¡Ya sé! Los calentaré con mi plancha de pelo. Muy bien, muy bien. Ahora pondré los nuggets sobre un tazón. Pronto los podré comer. Todavía están calientes. Así son los nuggets que amo. ¡No puedo parar! ¡Quiero más y más! ¡Ahora sí entiendo a Tom! ¡Los estás comiendo muy rápido! Así es. Oye, Tom. Cierra los ojos mientras yo verifico qué tenemos. ¡Tenemos chocolate caliente y frío! ¡Descubre tus ojos! ¡Puedes probar primero! ¡Oh, me encanta! ¡Cacao! ¡Auch! ¡Algo me golpeó en la cara! ¿Qué pasa? ¡Oh, es hielo! Ok. ¡Hielo de cacao! ¡Genial! Te ves como un perrito así. Mira y aprende. Pondré una pajita. Y ahora disfrutaré de una bebida caliente. ¡Qué deliciosa! ¡Fue genial! ¡Termine! ¡Candy, por favor! ¡Tienes un bigote! ¡Muy bien! ¡Alto! ¡Yo seré la primera! ¡Oh! ¡Es un waffle! ¡Vamos a probarlo! ¡Oh! ¡No lo puedo cortar con el cuchillo! ¿Qué haré? ¿Qué? ¡Incluso el tenedor se rompió sobre él! ¡No! ¿Cómo puedo comerla? ¡Ja, ja, ja! ¡Qué mala suerte! Voy a ver qué tengo. ¡Oh, sí! ¡Un waffle caliente con salsa de chocolate derretida! ¡Eso es justo lo que quería! ¡Hola! ¡Delicioso bocado! ¡Oh, sí! ¡Delicioso! ¿Qué hago con mi waffle? ¡No puedo morderlo con los dientes! ¡Y no quiero romperme las manos! ¡Este acero! ¿O de goma? ¡Muy bien, waffle! ¡Me has hecho traer la motosierra! ¡Me las arreglaré con estas piezas! ¡Sí! ¡Genial! ¡Es momento de probar! ¡Oh, no! ¡Se me han caído dos dientes a la vez! ¡Tom, no te rías de mí! ¡Estoy sin dientes y sin guables! ¡Muy bien, Susie! ¡Abramos al mismo tiempo! ¡Yo tengo fideos congelados! ¡Y yo tengo calientes! ¡Quiero probarlos! ¡Vamos a tomar los palitos especiales! ¿Qué? ¡No sirven! ¡Está bien! ¡Con la lengua probaré! ¡Vaya, Susie! ¡Realmente tienes una lengua larga! ¡Soy libre! ¡Pero mi lengua ahora me duele! ¿Y cómo es eso? ¿De qué te ríes? ¡Come el tuyo! ¡Está bien, fácil! ¡Tomaré los fideos con los palitos chinos! ¡Qué apetitosos se ven! ¡Son un poco inusuales! ¡Pero muy sabrosos! ¡Tan deliciosos que... ¡Ah! ¡Es picante! ¡Comeré un poco más! ¡Son muy ricos y no quiero parar! ¡Mmm! ¡Ay, qué picante! ¿El último bocado? ¡Qué bien! ¡Delicioso! ¡Ay, me estoy sobrecalentando! ¡Oh, no! ¡Oh, fu! ¡Ay, no! ¡Ahí viene! ¿Qué hago? ¡Oh! ¡Oh, por Dios! ¡Escupí fuego! ¡Menos mal, se acabó! ¡Pero, Susie! ¿Qué pasa con tus fideos? ¡Guau! ¡Los descongelaste! ¡Ahora puedo comerlos! ¡Mmm! ¡Increíblemente delicioso! ¡Ja, ja, ja! ¡Quiero más! ¡Y más! ¡Y más! ¡Más despacio, Susie! ¿Por qué despacio? ¡Ya se acabaron! Bueno, pero fueron deliciosos. ¡Oh, ya fue demasiado para mí! ¡Ups! ¿Qué te pareció el desafío de hoy? ¿Qué te gustaría más? ¿Probar la comida caliente o la comida fría? ¡Nos vemos en un próximo episodio! ¡Aquí, en Jajanón! ¡Aquí, en Jajanón! ¡Ja, ja, ja! ¡Aquí, en Jajanón!